¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el break de escena del Poker Stars Caribbean Adventure. Quedan 203 jugadores, van a cobrar 144. Y a mi lado está Ramiro Petrone, uno de los protagonistas de la jornada. Pasó el día 1 a con... 105. 105.000 fichas y ahora acumula 240.000. Y después del break vamos a enfrentar una de las etapas más divertidas y también más estresantes del torneo. ¿Cómo lo vas a encarar, Ramá? Creo que tengo pesado encararlo tranquilo porque cometí el error de doblarlo a Jake Cody, que lo tenía a la izquierda mía. Y calculo que él va a ser el que más va a explotar esa situación. Así que bueno, iré acoplándome a cómo es el desarrollo de la mesa. Pero en principio tranquilo, como estuve jugando hasta ahora. No me voy a alocar demasiado para ir a buscar fichas en esa etapa porque no tiene mucho sentido, me parece. ¿Llegaste a este torneo clasificado online, es correcto? Sí, clasificé online hace faltando un mes para el torneo aproximadamente. ¿En qué torneo? Un 162 con un reba y un adón. ¿Y con qué expectativas venías a uno de los torneos más duros del mundo? No, o sea, la expectativa siempre es ganarlo. O sea, no importa que estén los mejores, la realidad es que es ganarlo. Pero bueno, desde el primer día lo fui planteando paso a paso, ¿no? O sea, en primer momento era pasar de ahí, ahora poder entrar en cobros, que va a estar duro, por más que esté en un buen stack. Bueno, después iremos viendo, pero sí, la idea principal es ganarlo, claramente. Seguro, uno cuando viene al PSA, nosotros en nuestros casos, la primera vez también que venimos, lo que uno tiene en la cabeza es el evento más grande del mundo, el más duro, los jugadores increíbles que vemos en televisión. Cuando vos pensás eso y llegaste a la mesa el primer día y te encontraste con ellos, te encontraste con un perfil de decir, bueno, estoy a nivel, estoy mucho más arriba de lo que pensaba, o es más duro de lo que uno se imagina. ¿Qué sé yo? En principio, nosotros los que jugamos online, jugamos todos los días con la mayoría de los chicos que están acá. Es acoplarse a jugar en vivo, no es distinto, es otra cosa. Pero no, no, creo que me estuve, fue bastante normal el desarrollo de las mesas. Estuve con varios chicos estos que son buenos, y no, 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 no pasó nada de otro mundo, ni me apichoné, ni nada por el estilo, creo que fue todo bastante normal el fluir del día. Así que, no, no genera miedo, o eso que la gente tal vez cree que... Bueno, hay mucha gente en casa que piensa eso, entonces está bueno también que se den cuenta de la realidad, ¿no? Por lo menos en mi caso, claro, no, 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 no creo que genere miedo. Igualmente, te vas saltando con el correr del torneo, ¿no? De ir ganás una mano, ganás otra mano. A mí se me dio que, salvo el primer día, en los primeros dos, tres niveles que estuve, llegué a estar muy corto, después empecé a crecer y no... Y bueno, nada, siempre tuve un stack cómodo para poder jugar y cometer errores y poder seguir viviendo en el torneo. Amigos, Ramiro Petrone, Mar Platense, Argentina, entre los protagonistas del día 2 del PokerStars Caribbean Adventure. Sigan acompañándonos en vivo a través de PokerStars TV, PokerStars Blog y Código Poker.